Dicen que la cara es el espejo del alma. Si usted ve la cara de algún actor famoso, por ejemplo, Edward G. Robinson, es un actor de la época clásica de Hollywood, miren nomás qué feo es. Ponen la foto, ¿no? Cualquiera diría que si pasa usted cerca de este hombre, le lanza una tarascada y le arranca un pedazo de carne. Está feo como él solo. Edward G. Robinson era un tipo extraordinariamente amable, muy culto. Dicen que era realmente una delicia pasar una tarde en su casa con su esposa platicando. Usted no puede decir realmente nada de una persona por su aspecto. Ni por si lleva el pelo largo, ni por la forma en la que se viste, ni por si tiene aretes o alguna otra cosa en la cara. Eso es nada más el exterior. ¿Cuántas veces nos han dicho que no juzguemos a un libro por su cubierta? Pues bien, esa lección parece que no se ha aprendido bien en la era posterior al 11 de septiembre de 2001. Los ataques terroristas, en las torres gemelas, en el Pentágono, en casi, casi en la Casa Blanca, dejaron una huella profunda en todo el mundo. Si el país más poderoso del mundo puede ser tan fácilmente atacado, entonces nadie está seguro. Si usted ha visitado recientemente un aeropuerto, seguramente se ha sentido cuando menos humillado o harto. Colas enormes, sistemas de verificación un tanto aleatorios, de pronto pueden elegirlo a usted por algún motivo. Los guardias de seguridad se lo llevan a un lado, lo desvisten, le revisan los zapatos, le preguntan 20 mil cosas. Pueden tenerlo atorado en un lugar por horas, el tiempo que ellos quieran, y luego lo sueltan sin ninguna explicación y sin ninguna indemnización. Si usted perdió su vuelo, perdió su vuelo. Uno de los elementos que se están utilizando para tomar a una persona y someterla a un interrogatorio especial consiste precisamente en analizar sus expresiones faciales. Se supone que un terrorista, que probablemente va a suicidarse y llevarse a un montón de personas consigo en un avión, debería mostrar algún signo visible de su nerviosismo que podría ser detectado por una persona entrenada. Y eso permitiría evitar que estas personas realicen su ataque. Esta teoría viene funcionando desde 2001. En los últimos años, en la revista Nature, por cierto, en los últimos años se ha venido estudiando este fenómeno y en la revista Nature, fue publicado un artículo en donde, en pocas palabras, se revela que esa técnica para tratar de detectar a personas potencialmente peligrosas simplemente no funciona. Da lo mismo, es igualmente exitoso, un sistema al azar, como el famoso semáforo fiscal que sirve para ver si le abren o no las maletas en la aduana contra usted a México. Se supone que es aleatorio. Bueno, un sistema aleatorio que sirva para verificar a una persona, es decir, para recuérdela, ver si no tiene un arma escondida por allí, interrogarla a ver si no se le sale por allí, decir que es miembro de algún grupo extremista de algún tipo que está dispuesto a cometer un atentado, es decir, el someter a una persona a ese tratamiento, si lo hace usted al azar, produce los mismos resultados, así pone usted un montón de supuestos expertos que están observando las actitudes de todos los pasajeros y de pronto deciden que ese pasajero es sospechoso. Para resumirle el resumen del resumen, los sistemas de seguridad en los aeropuertos, los nuevos sistemas de seguridad en los aeropuertos, no sirven. Sirven aquellos sistemas que permiten ver debajo de la ropa y ver si alguien trae escondida una pistola o un cuchillo, eso sí. Sirve el revisar, con rayos X y con otro tipo de aparatos, el equipaje de las personas, eso sí sirve, se pueden detectar explosivos, realmente han servido esos sistemas. Sirven los nuevos sistemas en donde le soplan a uno aire, está uno dentro de una cajita, como una cabina telefónica, de pronto le echan un montón de aire, eso desprende pequeñas partículas de la ropa y de la piel y si usted ha estado en contacto con explosivos, el sistema lo detecta. Eso sí sirve. Esos sistemas físicos sirven. Los sistemas psicológicos para detectar maleantes, los que hay ahora, no sirven. La próxima vez que esté usted en el aeropuerto, recuerde esto y relájese. Tenga paciencia, porque si lo ven enojado, aunque tenga usted toda la razón de estarlo, por ser una persona honesta, sometida a una situación injusta, mejor tranquilícese, porque lo único que va a conseguir es que lo metan en un cuarto, lo encueren y que pierda su vuelo. Es triste decirlo, pero la gente que está controlando este aspecto de la seguridad, este aspecto particular, no sabe lo que está haciendo. Está científicamente demostrado. Nos vemos.